Eso no es cierto. Yo no fui quien te empujó. Hoy en Erkai. ¿Cómo eres capaz de mentir en una situación como esta? ¿Le mientes a tu hija? ¿Le mientes a todo el mundo? ¡Estás mintiendo! Nos corresponde a ti y a mí detenerlos. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Para mí estás muerto. Ahora quiero que tomes todas tus mentiras y tu tan preciada venganza, y te fallas. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.